Hola a todos, en este nuevo vídeo les voy a enseñar a como poner un protector de pantalla a cualquier móvil, el proceso sería exactamente el mismo para cualquier móvil, es muy simple, en este caso sería para un ZT, pero bueno, compramos el kit de protector de pantalla, puede ser de plástico, puede ser de cristal y demás, este kit viene con un sobre número 1 y un sobre número 2, el sobre número 1 sería una toallita húmeda, que en algunos casos viene seca, le puedes hacer una gota de alcohol y funciona exactamente igual, vale, y el sobre número 2 venía la misma toallita pero en seca, vale, lo que hay que hacer es coger la toallita y abrirla por completo, le abres la toallita y lo pones en el móvil, como estáis podiendo ver sale un líquido que suele ser casi siempre alcohol, vale, pero no alcohol de beber sino alcohol de este 96 grados creo que es de las heridas, vale, y limpias bien la pantalla, esto para que se hace, para que no haya pelusa, no haya pelo, no haya a lo mejor una huella, la tenéis que limpiar bien y mirarlo desde varios ángulos para aseguraros que no hay ninguna huella y demás, porque si pones el protector y se queda una huella, se queda un pelo, pues a lo mejor para quitarlo va a ser un poco más complicado, vale, ahora cogeríamos la segunda toallita que sería en seco, como estáis podiendo ver, la pantalla estaría seca, pero se queda como una cosa blanquecina, vale, yo le voy a dar un poco más como se ha quedado eso, pero en que le de otra vez se va a quedar porque es del líquido ese y le daríamos con la otra toallita ahora, y la tenemos que dar hasta que esté completamente limpia la pantalla y seca, vale, sería muy importante que estuviese limpia y seca, pero sería más importante que estuviese seca, como estáis podiendo ver, yo sigo frotando ahí, le doy con ganas, esa toallita no va a rayar la pantalla ni mucho menos, vale, ahora cogeríamos el protector y viene aquí para tirar y sacar una lámina protectora que sería de plástico, porque ahí llevaría como un pegamento, vale, para quitarlo, yo he tenido varios problemas, es decir, que tiraba ahí y no me daba la sensación que estaba quitándolo, así que coge por otro lado con la uña, lo he sacado perfectamente, quito esa lámina, siempre esa lámina viene para el lado de la pantalla, vale, en algunos casos vienen dos láminas, uno por una y otro por otro, vale, para al ponerlo que no se manche la lámina, bueno, el protector de pantalla y se pone, esto sería muy fácil, es decir, lo centráis el protector, el protector y una vez centrado le pulsáis en medio y se expande, vale, que se os ha quedado mal, se os ha quedado torcido o demás, se puede quitar unas tres veces aproximadamente sin que pierda el pegamento y demás, pero intentar hacerlo siempre a la primera bien, vale, como estáis podiendo ver, estaría bien, si ahí se queda alguna burbuja o algo, cogemos la tomadita, la seca por ejemplo o la húmeda, da igual, la pasamos por la pantalla y vamos apretando un poquito para ir sacando el aire, a mi siempre se me queda un poquito de aire en la esquina superior izquierda, siempre se me queda un poquito de aire, pero lo apretamos y va saliendo, como estáis podiendo ver, no funciona perfectamente el móvil con el protector, lo va a proteger y no, parece que no lleva ni protector, es decir, solamente se vería arriba, pues le damos un poquito más, también la pasamos, el pañito este o la toballita, la pasamos para que se quede limpio el protector, pues bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo, dale like, suscríbete, comento, hasta luego y un saludo.